El médico ginecostreta Julio Julio Peralta aspirará a la alcaldía de Valledupar. Lo venían manejando, la administración departamental lo estaba conduciendo al colapso definitivo, de tal forma que el hospital Rosario Pumarejo de López había pasado de facturar 4 mil, 5 mil millones a facturar 600, 800 millones de pesos, lo que colocaba al hospital realmente en unas condiciones de inviabilidad. Entonces nosotros nos dimos a la tarea en asocio con muchos compañeros en el hospital de instaurar una medida, de exigirle al superintendente nacional de salud, primero que enviara una comisión para que hiciera un proceso de auditoría. Las auditorías en el hospital arrojaron que estaban en una situación realmente crítica desde el punto de vista financiero, administrativo y asistencial. Luego con esos hallazgos le exigimos, a pesar de que la superintendencia no procedía con la intervención, le exigimos, nos dimos a la tarea en el municipio de Valledupar y toda la zona de sus alrededores, recolectar 10 mil firmas. Esas 10 mil firmas las radicamos entre la superintendencia nacional de salud para que el superintendente procediera con la intervención. Y eso fue en última lo que se hizo, se intervino en el hospital y hoy el hospital tiene unas condiciones diferentes. Menciono eso para significar que nosotros fuimos capaces, con sensibilidad, con responsabilidad social, de rescatar a un hospital y hoy, analizando las situaciones en las cuales vive el municipio de Valledupar, creemos que también merece ser rescatado de las garras de quienes lo han conducido a esta situación crítica y deplorable. Hoy Valledupar se encuentra en el foso. Hoy vemos cualquier indicador que se pueda analizar que da tristeza realmente observar como nuestra ciudad cada día más pobre, cada día más ruinosa, cada día sin orden, cada día realmente sin un verdadero líder que pueda asignar recursos para poder solucionar prioritariamente lo que la ciudad necesita. La percepción de seguridad, de inseguridad es altísima y cuando uno realmente tiene la oportunidad de vivir, esa percepción se convierte en realidad. Hoy vivimos en una ciudad netamente insegura. Yo creo que se pueden implementar estrategias desde tres flancos. Estrategias a corto plazo, al mediano plazo y a largo plazo. Debemos reconocer que uno de los factores disparadores de la inseguridad son las ollas de microtráfico. Aquí realmente hay que tratar de intervenir las ollas de microtráfico. La policía debe ejercer su actividad, debe implementar un plan efectivo para que a través de la intervención y que el cese de esas ollas de microtráfico se pueda comenzar a disminuir los altos niveles de delincuencia. Uno. Otro. No es menos cierto que desde el nivel central se asignan pocos recursos para lo que tiene que ver con el nombramiento de los orientadores en los colegios. Los orientadores en los colegios, yo estoy convencido que son un factor esencial para la intervención en esos jóvenes que se están formando. Porque si nosotros realmente podemos detener tempranamente a un joven que puede comenzar a descarrilarse a través del servicio de orientación que se presta en los colegios, podemos nosotros quizás rescatar e impedir que ese joven tarde, más temprano que tarde, termine convertido en un delincuente más. Y lo otro es que estamos convencidos que a través del fomento y del empleo, cuando hayan oportunidades de empleo aquí, realmente vamos a reducir y vamos a impactar positivamente en la reducción de los altos índices de delincuencia y de seguridad. Hoy queremos, hoy estamos convencidos que haciendo cosas diferentes se pueden generar y observar resultados diferentes. Históricamente hemos venido dándole la oportunidad en el municipio de Ayupar a quienes hoy no tienen así, sumido en la tristeza, sumidos en la pobreza. Un candidato que realmente representa los intereses de la gente, un candidato de extracción humilde. Yo vengo del barrio Primero de Mayo, yo no vengo ni pertenezco a las familias acaudadas en el municipio de Ayupar. Con mucho sacrificio hemos logrado profesionalizarnos y hemos logrado incursionar en el campo profesional. Hoy, con absoluta independencia, somos una opción diferente, una opción fresca, una opción que pertenece a los sectores populares y para los sectores populares. Y por esa razón queremos invitar a toda la ciudadanía en el municipio de Ayupar sus 25 corregimientos y sus más de 102 veredas para que crean esta apuesta de ciudad que nosotros estamos ofreciendo. Juntos pa'lante, por Ayupar es la alternativa.